Para el cierre del año 2023, la Policía Nacional confirmó menos femicidios en relación a años anteriores. Indicaron que esto se le atribuye al trabajo realizado dentro del Plan de Prevención y Seguridad dirigido a las familias. En este año 2024, nuestra Policía Nacional, a través de la Comisaría de la Mujer, que estamos inaugurando semanalmente prácticamente dos comisarías cada semana, continuamos realizando este trabajo muy importante de sensibilización mediante visitas de presencia directa, casa a casa, para prevenir los delitos de femicidio. Aprovechamos para decir que en este año 2023 tuvimos menos femicidios que en el año 2022. La institución del orden vela por la seguridad de las familias y principalmente de las mujeres, realizando visitas casa a casa para recepcionar denuncias que llevan al arresto de los agresores. Capturamos a cinco de los agresores, siete compañeras, debido a su estado físico y psicológico, fueron remitidos a las autoridades competentes para seguimiento de sus situaciones particulares, muy personales, tres al Ministerio de la Familia, uno al Ministerio de la Mujer, una a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y dos al Ministerio de Salud. Las féminas violentadas fueron remitidas al Ministerio de la Familia, Ministerio de la Mujer, a la Procuraduría y Defensa de los Derechos Humanos y al Ministerio de Salud, para brindarles tratamiento psicológico y seguimiento integral. Ana Sofía Mora, TV Noticias.